No, nada más fue el esfuerzo de uno, al final nunca nos rendimos. En la ofensiva peleamos turno por turno y seguimos jugando la defensa que hemos venido jugando. Eso es lo que nos va a hacer ganar muchas victorias, sacar muchas victorias. Y en sí, te diste cuenta en las últimas entradas, en la última entrada donde cada quien iba poniendo su granito de arena en los turnos. Se sabe, pues es difícil, es difícil, pero uno tiene que tener la mentalidad en que si tiene otro turno lo va a pelear hasta el último out. Si hay una oportunidad el día de hoy, es en el presente en el que vivimos, y así lo vivimos hoy, gracias a Dios. Fue derecho, el Gutiérrez, creo que ese apellida. El Gutiérrez ya después del crawl, entra el zurdo Gutiérrez y es muy buen pitcher. Ese yucateco lo conoces bien. Sí, sí, lo enfrenté en Mazatlán en el invierno y pues él siempre ha tirado muy bien. En sí uno tiene que irse con el mismo plano, en tener la idea y pues saber en la situación que está. Lo más importante ya es respirar, que todavía no puedo agarrar un poquito de aire, pero en sí es mantenerse relajado y confiar, tener fe. La situación te voy a ir diciendo, el tipo de picheo que tú quieres para hacer un buen contacto y gracias a Dios así fue.